Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hablamos de debate. 3D sí, 3D no. Marcas alternativas sí, marcas alternativas no. Chino sí, chino no. O sea, chino entendiendo lo que son las clonaciones. Bueno, en estas, realmente hay opiniones variadas. Hay desde las que son más estrictas a menos estrictas. Y luego, pues bueno, dentro del juego también hay otras cosas como si permitís jugar a alguien con las miniaturas sin pintar, con miniaturas proxeadas y cosas así. Es decir, el debate es más abierto de lo que parece. Hay de todo. Y realmente, pues cada uno oye, ve el mundo a su manera y cada uno puede defender su forma de jugar. Luego también, cada uno de los jugadores puede ser más previsivo o puede ser menos y puede decidir jugar o no jugar. Cada uno es libre. Obviamente, también, si eres muy restrictivo, la otra persona puede decir, bueno, pues contigo no juego y ya está. Y tampoco pasa nada. Puede haber algo de lío en el momento, pero ya está. Entonces, esto es un poco, porque en su día, por ejemplo, no era por Age of Sigmar, pero era más bien por... Bueno, en Age of Sigmar, por ejemplo, hay gente que pinta las unidades por facciones. O mejor dicho, por sub-facciones. Y realmente las suele jugar también enfocadas dentro de su sub-facción. Y si tiene unidades repetidas, pues juega ciertas unidades en su sub-facción y otras que, cuando las otras que están pintadas de otra forma, de otra forma. Realmente no es lo más habitual. ¿Por qué? Pues porque cuando quieres probar otra sub-facción, no vas a tener las miniaturas duplicadas o quintuplicadas, porque quieres llevar varias unidades, etcétera. Y también esto quizás es más para gente que no es tan competitiva, porque realmente, si es tan competitivo, no tiene forma de probar alternativas, salvo que tengas unos ejércitos con, no sé, 20.000 puntos para tener diferentes sub-facciones, etcétera. Entonces, bueno, se entiende lo que digo. Pero bueno, quitando eso, sí que es más habitual pues ver que hay cosas proxeadas. Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros os importa cuando alguien dice, esta miniatura, yo que sé, que es un lore arcanum y lo pone como lore relictor, misma peana, pero diferente miniatura, ¿os importa? Digo, pues esto es importante. He oído comentarios de gente que realmente le molesta bastante, porque, o sea, inicialmente las críticas suelen ser porque esa persona que no le gusta, que otras personas proseen, es porque a esa persona no le gusta prosear tampoco. Es decir, suele llevar miniaturas bien representadas, lo que son, bien pintadas, etcétera. Entonces, también le gusta que la otra persona también, pues, participe en ello, para que la inmersión, pues, sea mayor. Los dos ejércitos igual. Mi opinión en este caso, y como os digo, cada uno puede opinar como quiera, no hay ningún problema. Mi opinión, a pesar de que suelo jugar con las cosas que son y pintadas, la verdad es que no tengo ningún problema en que otra persona juegue otra cosa o prosee a una miniatura, etcétera. De hecho, lo que sí hago es que también tengo miniaturas de marcas alternativas y, bueno, realmente nadie me ha dicho nada así directamente de que le parecía mal, pero también tengo que decir que, bueno, tengo miniaturas proseadas en muchos casos, como por ejemplo pueden ser los dragones de Soul Light, también tengo la miniatura original. Es decir, alguna vez llevo la miniatura original, otras veces llevo la alternativa o las alternativas. Realmente que no lo hago ni siquiera por ahorrar, porque el Dragon Zombie de Games Workshop es más barato que otros que tengo. Entonces, bueno, vamos a ver algunas fotos. Bueno, esta es justo la del final, la anterior. A ver, aquí. Esto. Esto, por ejemplo, sí que en este caso es quizás una excepción que tengo, que son los megagargantes. Ya os he dicho que las miniaturas no me gustan mucho y me he hecho un ejército de megagargantes. Esto es una miniatura alternativa de Mierce miniaturas y, bueno, es de resina, pero es una miniatura, no es una miniatura reforjada, casteada y estas cosas, sino que es una miniatura, pues, comprada así, puedes comprarlo en la página. No confundir Mierce con Mantic. Mantic es más barato, Mierce, ya os digo que es tan caro como en Games Workshop o más en algunas cosas. Y bueno, como era un ejército de muerte, de megagargantes de muerte, pues, es una de las que me cogí en su día porque me gustaba. Esto, aunque realmente no lo uso, pues no tengo corne, pero es una miniatura que también me gustaba y es un devorador. Y bueno, creo que no, es un devorador mucho, es más, bueno, para mí es más imponente, es más ancho, más grande, más parecido como quizás al videojuego Diablo, que son más grande, más musculoso. Y bueno, al igual que este, pues bueno, tengo también otro con un hacha grande también del mismo estilo, bueno, no sale aquí. Bueno, y creo que si alguien me lo jugara, realmente no tenía ningún problema. También mira, si dices, en vez de ser el de hacha gorda es el otro, pues mira, ya lo tienes representado también. Vale, y ya os digo, tengo otro que es como ese, pero con un hacha gorda, pero me olvidé de cargar la foto. Dragones, ya os decía que tengo el dragón original, tengo TRG este original, y también tengo un par de dragones, este y el siguiente, que son también de Mierce. Y ya os digo que son más caros que la miniatura original. Realmente, cuando utilizo uno de estos, y no utilizo el dragón original, es precisamente por dar variedad. Es decir, cuando alguien va a jugar, o cuando voy a jugar con alguien, pues me gusta también que pueda haber otras miniaturas. Da variedad a la mesa, y creo que realmente no debería ser un impedimento el que no sea la miniatura original, cuando realmente poseo la miniatura original. Este es el otro, que también, de hecho le monto también a este, bueno, no tiene ahí al jinete, pero realmente tengo jinetes para poner, con un poco de blue tag por debajo, lo pego por ahí, y bueno, miniatura distinta, para tener variedad. Y aquí ya son los mega gargantes, que yo os digo que los tengo, esos sí que los tengo en 3D, pero que realmente podéis decir, bueno, es que estás jugando con un ejército, estás beneficiándote de Games Workshop, de sus mecánicas y todo, sin pagar. Realmente tengo los dos Battletons de gigantes, y, o sea, el anterior y este, el nuevo, pero realmente los gigantes, yo digo que si tuviera que jugar con ellos, no los jugaría, porque las miniaturas no me gustan, no disfruto teniendo ese estilo de miniatura. Y por eso utilizo estos, de hecho los utilizo como, tengo que utilizar como un gigante de muerte, y meto como mercenario, meto uno de estos. Este es un poco quizás distinto, perdón, en presencia con los otros, en la estética, pero bueno, me parecía muy bonito este archivillain, y bueno, me gusta, me parece bastante bonito. Veamos, es un constructo, por eso puse un ray funerario ahí abajo, un guardia sepulcro. Y luego aquí teníamos otro, este de bestiar o miniaturas, también está un poco, creo que está un poco ampliado, lo original creo que es un poquito más pequeño, bueno, no sé, realmente lo estuve midiendo para intentar que sea de altura o mega gargante, y bueno, ya veis que por arma, pues sí, todo, creo que da bastante el pego. Os puede gustar más o menos la estética, porque ya os digo bastante, bueno, es un muerte, veis un poco raro también. Bestiarum tiene unas ideas bastante locas. Y este, por ejemplo, que como tiene las piernas muy abiertas, no tenía la forma de hacerlo gigante, entonces le he tenido que hacer una peana un poco alta, pues para que realmente tenga las medidas de un mega gargante. Ahí ves a Gotre que intenta hacer lo mismo, pero se queda un poquito más bajo. Y bueno, estos, bueno, serían otros, cuando estaban allí, no les había hecho la peana, pues también, mega gargante, el del medio, hecho fue el primero de todos, y dos man cruiser, que ahí tengo 6 en total, pero bueno, solo salen estos. Y bueno, esto sería el tema que os comentaba de los gigantes. Ahora, hay miniaturas alternativas que también podrían dar el pego para hacer otras cosas. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿vosotros realmente os importa cuando alguien juega con miniaturas que no son la miniatura en sí, que son otra? Bueno, ahí es, como os decía, es algo opinable, es algo que vosotros podéis decidir, creo que siempre dentro de unos ciertos límites, como por ejemplo, la peana que sea la suya, y bueno, ya luego también depende de lo que queráis probar. Os puedo asegurar que tengo jugado contra un ejército de peanas, que es decir, bueno, es que eso es bastante feo, jugar solo contra peanas porque, bueno, ya que tú llevas tus cosas y tal, a ver, una cosa es cuando la otra persona, por ejemplo, tiene las miniaturas, las está pintando, o quiere probar algo nuevo, y le permitís poner, pues, miniaturas que realmente no tiene. Para mí no me parece mal, y creo que eso también le da variedad. Estás jugando contra algo distinto, mientras puedas representarlo, puedas saber lo que es eso, y no sea también claro la tónica habitual. No es lo mismo el que te viene, pues todos los días se hace unos recortes de cartón y te viene todos los días con ellos y te dice, venga, vamos a jugar. Claro, eso tampoco es el espíritu. Pero bueno, cuando alguien se lo está probando o lo está montando y, pues bueno, no tiene la miniatura y te viene con algo alternativo, o te pone algo así parecido, pues bueno, no me parece tampoco una mala práctica, salvo que eso que sea algo diario. Y luego lo que os decía, también de lo que es el recasteo, el chino, personalmente tengo que reconocer que tengo una miniatura que es del chino, y no porque la haya comprado así espesamente, sino que cuando llevaba muy poco tiempo, pues comprar lo que es un pack de miniaturas, por ejemplo, eran legiones de Nagash, de los que repeanice, madre mía, no sé, 300 miniaturas. Y también venía un Nagash, que era un Nagash, pero sea del chino, no era original. Pero bueno, para vuestra información, ya tengo un Nagash original, de acuerdo, por lo tanto, quedan ahí espiados mis pecados. Pero bueno, lo dicho, realmente no es que compara la miniatura en sí, sino que vino dentro del pack. Y bueno, no soy partidario entre las minis en 3D, o sea, perdón, en las minis del chino, porque eso es una copia. Y luego, también en lo que es miniaturas alternativas, sí que hay, por la parte de las conversiones, hay miniaturas alternativas que están bastante bien. Como todo, algunas dan más el peo que en otras. Aquí os digo, por ejemplo, un pequeño proyecto que tengo ahí en mente, que realmente no sé si lo llevaría a cabo o no. Pero, a ver, aquí, realmente es Stormcast. No es un ejército que me guste especialmente, por cómo es. Quizás sí que cierta subfacción, por ciertos colores, sí que me entra más por los ojos. Pero sí que me gustaría hacerme un ejército en 3D de Stormcast. Quizás lo que me está tirando para atrás es que me sale bastante caro. Pues las miniaturas hay que imprimir y todo eso y, bueno, termina saliendo también por un dinero. Pero he buscado algunas miniaturas que podían dar el pego, ¿no? Así como alternativas. Es decir, ya no alternativas de que se parezcan. De eso, miniaturas parecidas, tenéis Hero Infinity, Heroes Infinity. Tenéis ahí algunas unidades que son parecidas. Gamak también saca miniaturas parecidas. The Nighthound tenéis miniaturas parecidas. Yo lo que busco realmente es algo distinto, no es algo parecido, que se parezca a miniaturas que podáis meter por el medio. No. Sino algo distinto. Y he pensado, por ejemplo, en esta. O mismamente esta otra. Como, por ejemplo, los dragones. Escalando un poco, quizás, se pueden hacer unos Storm Reward. Este, por ejemplo, sería el más parecido a la miniatura. El jinete se podría cambiar incluso y tener uno así un poquito más imponente. Pero sería una forma de hacer un ejército Stormcast distinto. Quizás sería un poquito más difícil de saber qué es cada miniatura. Bueno, no sé. Creo que se diferencia bastante bien cuando dices, esto es un dragón y no tienes otra miniatura que se le parezca. La misma peana y todo. Creo que daría el pego. Esto, no sé qué miniatura de Stormcast se os viene a la cabeza. A mí me vienen unos Annihilators. Una especie de... Esto sería como una herejía, ¿no? Una herejía de Stormcast. Pues unos Annihilators. Serían de muerte. Porque si veis ahí, parece incluso unos vircos. Esto, por ejemplo, caballería. ¿Qué caballería? Pues unos Fulminators. Unos Concursos o así. Unos Evocators en Dracoline. Pues teníamos algo ahí que podrían dar el pego. Ballesteros. Quizás no son los más bonitos. Estos tampoco me terminan de convencer mucho. Pero bueno. Así es cuestión de buscar un poco más. Pero también. Ballesteros. Un Castigators. Vanguard Raptors. Judicators. Unos Griefhounds. Bueno, quizás un poquito raros, pero podría ser. Estos son una especie de zombies o ghouls arqueros. Pues unos Judicators, por ejemplo. Ya os digo que sería... Bueno, se pueden hacer cosas como alternativa. Esto sería para héroes, por ejemplo. Otro héroe. Alguno más. Es una miniaturación un poco distinta. De hecho, están sacados como héroes eso. Para... De Bestiarum. Más héroes. Y bueno. Aquí ya podríamos empezar un poco con el tema de otras unidades. ¿No? Paladines. Son así. Estos se van a hacer, yo os digo. Un poco grandes. Unos paladines. Aquí tenéis... Estos quizás se os parezcan más a paladines. Porque son más parecidos a Stormcast. Ya no son tan distintos. Y veremos ahora unos que son más parecidos. Pues unos, eso... Pero bueno. No me salen unos protectos. Cosas así. Sí que darían por ahí el pego. Veis aquí otros. Quizás, pues a lo mejor estos se podrían utilizar como unos Equitors. Estos, bueno. Cambian un poco la estética. Bueno. Unos Liberators o algo así. Y tenemos aquí otros que también valen como paladines o como unos Vindictors, por ejemplo. Ahí con sus escudos. Tienen ahí armas largas. Y también estos también valdrían como Vindictors. Que habrá gente que diga, pues estos son más bien esqueletos, ¿no? De Showblight. Bueno. Pues también. De hecho, se pueden utilizar como esqueletos de Showblight, por ejemplo. Entonces, pues bueno. Esto es un poco... Para que veáis que, buscando un poco, hay marcas alternativas que hacen miniaturas realmente. Que se pueden enfocar. Meter dentro. Que se podían incluso hacer ejércitos alternativos. Y realmente, esto no es dar la espalda Games Workshop. Y esto, obviamente, no es para llevar a un torneo. Sino pues para, imaginaos, para echar algunas pachangas. Tener algo distinto. Algo que creo que es bastante original. En vez de simplemente sacar unas miniaturas que son parecidas. Y decir, pues tengo esta unidad. Imaginaos, tenéis una de Stormcast. Y no sé. Os compráis unas miniaturas que son alternativas. Y los metéis en el medio. Esto sería eso. Un proyecto distinto. Pero bueno. No sé qué os parece. El tema del 3D. El tema de las conversiones. El tema del chino. ¿Qué os parece todo esto? Espero vuestros comentarios. Y bueno. Dejo ahí el debate abierto. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.